Me enseñaron que los genes controlan la vida, que en ellos se inscriben todas nuestras capacidades y características. Pero esto es falso. No somos víctimas de nuestra genética. En realidad es el ADN el que está controlado por el medio externo celular. La célula es la vida. Hablar de una célula es como hablar de una persona. Nosotros recibimos la información a través de los 5 sentidos y las células reciben las señales del entorno a través de los receptores que captan la información. El ADN es controlado por señales que vienen desde fuera de la célula, incluyendo mensajes energéticos de nuestros propios pensamientos, tanto los positivos como los negativos. Pregunta clave. ¿Somos lo que vivimos y somos lo que pensamos? Efectivamente. Y cambiar nuestra manera de vivir y de percibir el mundo es cambiar nuestra biología. Bruce Lipton comenta que los estudios que empezó hace 40 años demuestran que las células cambian en función del entorno y es eso lo que llamamos epigenética. Epi significa por encima de la genética más allá de la genética. Según el entorno y como tú respondes al mundo, un gen puede crear 30.000 diferentes variaciones. Menos del 10% del cáncer es heredado. Es el estilo de vida lo que determina la genética. Aprendemos a vernos como nos ven, a valorarnos como nos valoran. Lo que escuchamos y vivimos nos forma. No vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Somos víctimas de nuestras creencias, pero podemos cambiarlas. Pero lo dificultoso es que las creencias están inscritas en lo más profundo de nuestro subconsciente. El subconsciente es un procesador de información un millón de veces más rápido que la mente consciente y utiliza entre el 95 y el 99% del tiempo la información ya almacenada desde nuestra inies como un referente. Es por eso que cuando decidimos algo conscientemente, como por ejemplo, ganar más dinero, si nuestro subconsciente contiene información de que es muy difícil ganarse la vida, no lo vamos a conseguir. Si cambiamos las percepciones que tenemos en el subconsciente, cambiará nuestra realidad. Y esto lo he comprobado a través de numerosos experimentos. Al reprogramar las creencias y percepciones que tenemos de cómo es la felicidad, la paz, la abundancia, ahí podemos conquistarlas. Así es como funciona el efecto placebo. Si pienso que una pastilla me puede sanar, me la tomo y me encuentro mejor. Pero ¿qué fue lo que me sanó? Si quieres conectarte con una vida plena, libre de estrés y ansiedad, te invitamos a que descargues nuestro ebook para vivir sin estrés y sin ansiedad. Para descargarlo, podés hacer clic acá arriba en las tarjetas o ingresa directamente en aprende.algoalternativo.com Si disfrutas tanto como nosotros del contenido de Bruce Lipton, acá arriba en las tarjetas te dejamos una lista de reproducción con sus mejores videos. Continuamos. Al igual que los pensamientos positivos y el efecto placebo que afectan a nuestra biología, lamentablemente también está el efecto nocebo. Si crees que algo te va a hacer daño, terminará por hacerte daño. Henry Ford decía que tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, de las dos maneras tienes razón. Si eliges conscientemente vivir en un mundo lleno de amor, tu salud va a mejorar. La química que provoca la alegría y el amor hace que nuestras células crezcan y la química que provoca el miedo hace que las células mueran. Los pensamientos positivos son un imperativo biológico para una vida feliz y saludable. Existen dos mecanismos de supervivencia, el crecimiento y la protección, y ambos no pueden operar al mismo tiempo. O creces o te proteges. No hay otra opción. Los procesos de crecimiento requieren un intercambio libre de información con el medio. La protección requiere el cierre completo del sistema. Una respuesta de protección mantenida inhibe la producción de energía necesaria para la vida. Una pregunta muy importante. ¿Qué significa prosperar? Para prosperar, necesitamos buscar de forma activa la alegría y el amor, y llenar nuestra vida de estímulos que desencadenen procesos de crecimiento. Las hormonas del estrés coordinan la función de los órganos corporales e inhiben los procesos de crecimiento. Suprimen por completo la actuación del sistema inmunológico. Otra pregunta super importantísima. ¿La culpa de todo la tienen los padres? Las percepciones que formamos durante los primeros 6 años de vida, cuando el cerebro recibe la máxima información en un mínimo tiempo para entender el entorno, nos afectan el resto de nuestra vida. Los comportamientos, creencias y actitudes que observamos en nuestros padres se graban en nuestro cerebro y controlan nuestra biología el resto de la vida, a menos que aprendamos a volver a programarla. Ahora, ¿cómo hacemos para detectar estas creencias negativas? La vida es un reflejo de la mente subconsciente. Lo que nos funciona bien en la vida son esas cosas que el subconsciente te permite que funcionen. Lo que requiere mucho esfuerzo son esas cosas que tu subconsciente no apoya. Entonces, ¿tenemos que doblegar a nuestro subconsciente? No, es una batalla perdida. Pero nada se soluciona hasta que uno no se esfuerza por cambiar. Hay que deshacerse de los miedos infundados y procurar no inculcar creencias limitadoras en el subconsciente de sus hijos. No olvides descargarte nuestro ebook de manejo del estrés. Recordá que lo puedes descargar acá arriba o en aprende.algoalternativo.com Dale un me gusta al video, compartilo con todos tus seres queridos y nos estamos viendo en el próximo video de Algo Alternativo.